Gracias, soy el coronel Guillermo Rodríguez Guzmán, veterano de la guerra de Corea, oficial de infantería, nacido en la ciudad de Bogotá. Soy presidente de la Asociación de Oficiales Veteranos de la Guerra, se llama Asobecor. Nuestra misión es aglutinar a los oficiales que estuvimos en la guerra de Corea. Ya desaprobadamente quedamos vivos muy pocos, quedamos 14 oficiales vivos de 170 que estuvimos en la guerra. Doy un saludo muy especial aquí, estando en la oficina de veteranos del Ejército Nacional, y un saludo muy especial a todos los compañeros veteranos y a todos los compañeros de las Fuerzas Militares. Me siento muy honrado de estar aquí, en la casa del Ejército Veterano, y espero que todos nos unamos, que estemos aquí reunidos, nos activamos, y sigamos siempre teniendo nuestra mente, nuestro espíritu, nuestro cuerpo, nuestro corazón, a nuestro Ejército Nacional. Muchas gracias. Ejército Nacional Patria Honor Lealtad 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 Lealtad